Vuelta a la página, vamos a recibir a un amigo de Los Confrontados, el señor Beto Cacela con nosotros. ¡Bravo, Beto! ¡Acá hay buena vibra! ¿Por qué se fue? ¡Ay, Betito, no gano para disgusto! ¿Qué sé yo? Porque escuchó algo en la previa sobre un viejo romance con Mónica Guido. No sé. Una pavada. Pero yo les digo, digamos, de 1 a 100, también la paciencia de la gente acá. ¡Ay, no me digas que te pierdo también a vos! ¡Ay, Dios mío! ¡Se fue Beto también, chicos! Lo vamos a recuperar a Beto. Son los perros de Andrés García. Que nadie lo llame. No quiero dar nombre. ¡Ay, cómo están los perros de Andrés García! Una de las razones por las cuales queremos hablar con Beto Cacela es la guerra por las mesazas. Ustedes saben, estuvo Juan Avial en el programa Verdad Consecuencia de TN. Allí dijo, si mi abuela cede, ¡y, yo la verdad, sí, cambiaría alguna cosita! Pero bueno, se mostró predispuesta Betito, Juana, a quedarse con los almuerzos y las cenas. Pero bueno, parece que el fin de semana, no, ya se desdijo, todo cambió y la culpa es de los periodistas, como siempre. ¿Viste algo de esto? Un poco. El otro día me llamaron, no, me mandaron un mensaje de la producción de Mirta porque yo me hice eco un poquito de lo que vos dijiste a la noche y hasta, digamos, jodimos con la idea de que le planten un invitado a Andy con 39 de fiebre, ¿viste? Sí, sí, estoy bien. Pero sí, la verdad que, digamos, si la chica mira así y dice, mira dónde estoy, mamá, llegué, ¿viste? Para que no se lo diga a Marcela que hubiera pensado que el programa debía continuarlo ella, pero, este, ¿cómo no se va a quedar? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir Juana Viale, digamos, este, en este momento de la vida, de la carrera, de pandemia, de no poder actuar? Sí, claro. Me parece que está en el lugar privilegiado, espectacular, este, ha llanado el camino por su abuela absolutamente. Sí, respaldada, avalada. Pero bueno, vos sabés que el domingo hubo una comunicación telefónica entre Mirta y Juana y estaban furiosas las dos, una más enojada que la otra. Algunos medios dicen que conmigo yo si no me nombran. No, no, la Nación lo dice. La Nación, claro, dice que fue contra vos. Yo, hasta que no aparezca mi nombre, apellido DNI, no me hago cargo de nada. Veamos lo que pasaba. Vos te querías quedar con el programa. Ah, salva Juana. No, no, es verdad, se quiere quedar con el programa, es verdad. Estoy haciendo unos tejes y manejes por atrás. Juana lo que está queriendo es irse para hacer sus... sus películas y para estar en su casa con sus hijos. No, yo te banco el lugarcito mientras lo necesites, yo te lo guardo, abuela. No, yo te agradezco, querida, que ha sido un esfuerzo tuyo enorme porque no es fácil hacer ese programa, no es fácil. Y realmente has tenido una evolución que me sorprendió, Juanita. Yo te voy a confesar una cosa. Muchas veces lloro, lloro de felicidad cuando te veo. Ay, abuelita. Y yo lloro por orgullo también. Digo, Dios mío, esta chiquita que yo la iba a buscar para ir a la plaza, la encontraba con ese rodetito que le hacían. Y el Nacho que es productor, los dos, los dos me emocionan. Sí, acá somos un equipo gigante y también está Kari, está Ariel. No, ahí quiero decir también que tengo otro nieto, Rocco, que es maravilloso también. Que le vamos a mandar un beso grande que mañana cumple años, 19. ¿Era 19 ya, Rocco? Sí, sí. Sí, 19 años, Rocco. Rocco Bastaldi, que es mi ahijado. ¿Eh? Que no quiero entretenernos más, no quiero sacarte más tiempo, Juanita. No, no me sacan de tiempo, por favor. Bueno, ahí estaba y después hay una parte que es picante, donde Juana dice que las versiones de que ella se quiere quedar con los almuerzos y la cena son de alguien nocivo, necio y malo. Sí, sí, sí. Yo no sé bien, todo lo que digas vos, Marinita, les va a caer mal. Por algo que yo no sé bien cuál es el origen, pero tiene una cosa, sobre todo la señora, muy picante y de rencor con vos, ¿eh? Sí. Que le dura. Sí, yo también lo siento así y bueno, tendrá sus motivos, que sé yo, tampoco me hago la buena. O no, pero es para tanto. Y no sé, me parece que cuando uno está tan expuesto como Mirte y toda su familia, viste, todos hablamos y decimos un montón de cosas, algunas de cal, otras de arena, pero bueno, en este caso puntual lo que a mí me sorprende es que fue Juana la que dijo yo lo haría, yo me quedaría ahí. ¿Vos la ves como sucesora de Mirta, Beto? Podría ser, mirá, lo que pasa es que es difícil. Mirá, Mirta hoy no podría arrancar la carrera que arrancó en su momento, como, digamos, por el perfil de Mirta, no aguantaría tres programas porque hoy las redes y la lupa puesta en cada renglón que decís, ustedes lo viven, chicos, que te convierten en tendencia y te destruyen una carrera en cinco minutos o en una tarde o en una noche. Imaginate la historia de Mirta, digamos, Mirta ha tenido, entre comillas, la impunidad de la tele que no tenía respuesta, donde vos te podías quejar desde tu casa y quedaba ahí. Hoy es muy difícil y ya lo está padeciendo Juanita, que todos los sábados tiene que aclarar algo del sábado anterior. Sí, claro, como Mirta en la última etapa, ¿te acordás que todos los sábados o todos los domingos pedía disculpas por lo que decía los sábados? Esto pasó, digamos, y no es un juicio de valor, es una descripción. Bueno, lo que pasó con Juana este fin de semana, Beto, no sé qué opinás vos, digamos, de alguna manera fue que se especuló durante toda la semana, ella hizo silencio, esperó a su programa, la sacó a su abuela, hicieron el tema en su programa y está bueno porque lo capitalizaron y salió en todos los portales y titularon en todos lados. No sé qué opinás, Beto, pero digo, de alguna manera pasa eso. Por supuesto. Son una familia que vive de esto, ha vivido de esto toda la vida, están bien rodeados, saben cómo capitalizarlo, y la verdad que instalaron a Juanita en cinco escenas, porque la verdad que, digamos, nosotros, digamos, algunos recursos tiene la chica, si bien caen cosas que son, me parece a mí, de sociedad, de clasificar socialmente las cosas. El día que dijo, llega Alberto al final del mandato, es algo que escucha cuando toma el té. Totalmente. Que es una locura, es una locura y después cae, que dice, claro, viste, el otro día lo de la uva, son cosas que tienen que ver con su entorno social, antes era palabra santa, dijo algo así. Claro, vos decís que hay como una mirada... Sí, ahora hay que mandarlos a un privado, esas son cosas de clase social que yo no juzgo, porque a la chica le tocó vivir en ese contexto, y ahora mismo se mueve en eso, pero ahí le sale el barrio parque, ¿no? Y probablemente esto la limite un poco, pero si tiene buen feeling con lo popular, si tiene buen feeling con el matrimonio de Lanús, de Ciudadela, le va a ir bien. Si no lo tiene, no va a repetir lo de la abuela. Y también esas carreras son difíciles de emular, ¿no? Voy a Carlos Monti, que te quiere hacer una consulta. Hola, Carlito. Este año de Carlito está terrible. Sí, sobre todo... Che, déjame abrir un paréntesis, porque tampoco quiero que quede muy expuesta... Perdóname, Marina, me voy a tomar un minuto nada más, y lo voy a compartir con ustedes y con Beto. Porque en realidad el culpable de que se haya enojado el señor Andrés García fui yo cuando comenté, en la prueba de audio, su romance con Mónica Guido. Esto lo comenté fuera del aire. Se ve que, bueno, él ya estaba enganchado, escuchó eso, pero lo hicimos desde el respeto, ¿no? Desde la mofa o de... Sí, pero fue un comentario más sumando datos. Alguien me dijo, hizo tal novela. Por eso, simplemente eso, que había estado en... Claro, fue... Tartu dijo que son estrés. Pues que son unos pendejos. Tartu se sentó hijo de estrés. No, esto lo digo en serio. Además, ¿en qué contexto un romance que fue público con una de las grandes diosas de todos los tiempos de la Argentina puede ser algo difamatorio? La verdad que no entiendo conceptos de Andrés. Pero Carlito lo dijo fuera del aire. Sí. ¿Y él lo escuchó? Sí. Estaba enganchado. Pero, ah, pero por ahí no lo habrás dicho, Carlito, de otra forma, en lugar de tuvo un romance. No, no, no. No, les juro, les juro y no cruzo nada que no. Dijo, tuvo un romance. Es muy correcto. No uso ninguna palabra soez, ninguna expresión así. Ok, ok. Nada, nada, nada. Porque a veces viste en la vida y cuando es fuera del aire y le dicen, este es ahí. Sí, claro. Sí. Podría haber sido, podría haber sido, pero no fue. Juro que no fue por la memoria de mi padre. Pero fue, sí, fue una ayuda a memoria al su paso por Buenos Aires cuando lo trajo el gallego García al viejo Tele 2 a hacer Me llaman Coraje y en ese momento, pues te digo, porque yo estaba laburando en la gráfica, fue tapa de todas las revistas el romance con Mónica Guido. Eso dijo. Pero volvamos a Juana, volvamos a Juana, la mensaza. Bueno, volvamos a Juana, Juana, Juana. Sí. Para vos, Juana, vos crees que después de este paso casi te diría exitoso, ¿no? De Juana frente a los almuerzos y a la noche de Mirta, ¿le cabe la posibilidad de tener su propio programa? ¿Vos lo ves eso? ¿La ves a Juana? Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Yo creo que la verdad es que la piba algo tiene, algo genera, la pantalla la traspasa, y no solo porque sea bonita. Yo a mí me quedó, por ahí me equivoco, pero me quedaron aquellos desplantes que le hacía la prensa, siempre, viste, tan despectiva, cuando le iban a hacer una pregunta incluso respetuosamente. No te gusta, Juana, Beto, no te gusta, le acabas de decir gorila de alguna manera, clasista, digamos, no te gusta, Juana. Lo que pasa es que Beto es muy fan de Marcela Tiner, Beto es fan de Marcela. A full. Marcela es una conductora fabulosa, ¿viste? Fabulosa, sí. Y me parece que tiene un poco más de olfato para estas cosas que hablábamos antes. Pero también, como empecé diciéndote, la verdad algo pasa con la chica porque está marcando unos números que están a la par de Andy, no sé si a veces arriba, cuando Andy viene con un programa allá, bueno, le pasó lo que le pasó con el COVID, pero ya venían, viste, más o menos parejitos. Es valioso. La gente de Canal 13 ya habrán dicho, che, el día que necesitemos bien para la tarde, que se nos complique, pensemos en la piba. Sí, claro. Estoy seguro. Ahora, también se da una particularidad este año, a raíz de la pandemia, la cuarentena y todo esto, es que la tele prácticamente se ha quedado sin estrellas, está despoblada de estrellas, por H o por B, Mirta por razones de edad, Susana lo mismo, más presupuesto, Tinelli vaya a saber por qué, el protocolo, o llámalo como quieras, pero los tres grandes divos de la televisión están afuera. Sí, es una situación rarísima. Yo creo que Mirta tranquilamente podría, desde su casa, por Skype, salir a hacer el programa tranquilamente. No sé, hay gente que, viste, lo hemos hablado también con Andy, viste, con el tema de los invitados. Creo que ese es un programa que también se podría hacer con invitados por Skype, tranquilamente. Pero bueno, este es el más loco de la vida. Igual, viste, que Andy cuando le tocó el prosegur, como decimos nosotros, lo sufrió. Y el rating bajó. Sí, lo padeció un número que es lógico, pero también en esto que pasa en los programas, viste, que a veces hablar con una pantalla para un programa semanal luce pobre, no se crean bien los climas, es complicado también. Ni hablar de que a veces la técnica te juega malas pasadas, pero salvando eso, porque lo de Andy estaba grabado, viste, hay que ver. Yo creo que Mirta no quiere hacerlo por Skype, porque si no... No, no, no quiere, se lo preguntaba, yo la otra vez se lo pregunté a Mirta y no quiere. Claro. Para eso es antinatural, yo lo entiendo.